Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? En principio, darles la bienvenida. Están con nosotros Pablo Conde y Celeste Gramajo, que trabajan en la Oficina de Bienestar Estudiantil, la Directora de Desarrollo y Bienestar Universitario, que es Lucía Conde, y Cinti Oliverio, que es la Directora Académica, y mi nombre es Ricardo Cuyul y yo soy el actual Secretario Académico del Departamento. En principio, contarles que estas charlas antes no se hacían, las empezamos a hacer en la pandemia y las vamos a seguir sosteniendo. Esta charla se va a subir también a la web para que, si les quedaron dudas, no alcanzamos y tocamos todas las dudas hoy, y al momento de inscribirse les surgen otras, puedan recurrir a las grabaciones, y además, entendiendo que más del 70% de nuestros estudiantes, en general, son de otras provincias del país, solamente se inscriben y luego vienen en febrero cuando se dan los cursos milatorios universitarios. En principio de eso, vamos a ver un video, y después lo mismo con Lucía, y después ya vamos a la parte más académica, si les parece. El Departamento de Folclore de la Universidad Nacional de las Artes es un espacio único en los ámbitos de formación universitaria de Latinoamérica. Orienta sus planes de estudio al desarrollo de las competencias académicas y artísticas, de investigación y transferencia escénica en las artes populares y el folclore. Desde sus inicios a la actualidad, esta institución universitaria promueve la formación artística, específicamente en lo que concierne a danzas y músicas populares, abordando a la enseñanza desde la teoría y la práctica, así como también brinda herramientas fundamentales para la formación de profesionales que piensen y gestionan cultura, y que crean y producen artes. Si no la conocés, acércate. Somos la única universidad pública y no arancelada que aborda los estudios del folclore. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Departamento de Folclore. Yo un poquitito lo que voy a hacer es contextualizar y historizar sobre el lugar en el que nos encontramos hoy. Para nosotros realmente es un orgullo decir el Departamento de Folclore, porque previo al año 2019 éramos área transdepartamental de folclore y logramos esa jerarquización a partir del año 2019. ¿Por qué digo esto? Porque me parece importante, ayer justamente vino una delegación de San Luis y hablábamos justamente de esto, me parece importante mencionar y historizar un poco para que se entienda la trayectoria y el recorrido que tiene este espacio universitario, porque si bien pasamos a ser universidad por ley a partir del año 2014, cada unidad académica trae todo un bagaje y una historia que tiene que ver con justamente muchos años de trayectoria. El Departamento de Folclore surge como Escuela Nacional de Danzas, en realidad la Escuela Nacional de Danzas Nativas y Folclore, en el año 1948. Después en los 90 se busca, digamos, unificar e ir, en realidad lo que se buscaba y lo que se militaba desde cada unidad académica era esta cuestión de la universidad que se logra recién en el 2014, pero bueno, en los 90 pasamos a ser el Instituto Universitario Nacional del Arte, en donde se unen, se conglomeran todas las unidades académicas, que eran los antiguos conservatorios, en nuestro caso, la Escuela de Artes Visuales, de Bellas Artes, la Escuela de Bellas Artes, y bueno, todo ese recorrido me parece importante mencionarlo porque si bien uno dice 2014 y piensa en una universidad reciente, cada unidad académica tiene una trayectoria, es más, si ustedes ingresan muy probablemente cursen con docentes que quizás se recibieron de la Escuela Nacional de Danzas. Eso por un lado, comentarles también que más allá de toda la cuestión académica, de la oferta académica que tenemos, que lo van a ver bien con Ricardo y con Cintia, comentarles que trabajamos un montón, o sea, tenemos un énfasis, ponemos mucho énfasis en la cuestión desde la Secretaría de Desarrollo y Vinculación Institucional, nuestro decano ahora está, desde el año 2020, impulsionando y estamos logrando abrir, digamos, llevar las carreras a diferentes puntos del país, porque entendemos justamente esto que mencionaba Ricardo anteriormente, que el 70% de nuestros estudiantes son provincianos, vienen de la provincia y del interior de la provincia, y que bueno, de otra forma quizás no pueden acceder a elegir alguna de nuestras carreras para su desarrollo profesional. Bueno, es por eso que estamos trabajando en Río Grande, Tierra del Fuego, Carlos Cabellín y Santa Fe, Partido de la Costa, Moreno, y se está cerrando una corte que había quedado, digamos, de otras cuestiones, de Chubut. Y así afirmamos convenio con San Luis, o sea que probablemente también lleguemos hasta allá. Contarles eso, porque nos parece que es una tarea fundamental, hacer que la federalización sea real, y a su vez el énfasis que tenemos en toda la cuestión extensionista, por así decirlo, porque trabajamos cuando ingresen seguramente van a querer participar de algunos proyectos de voluntariado, con Cintia seguramente se van a encontrar, porque ella presenta proyectos de voluntariado generalmente en el capítulo de los años. que es también un modo de entender y de vincularnos por la comunidad, que es súper importante para el desarrollo de lo que hacemos dentro del departamento. No me quiero extender demasiado, comentarles que tenemos cuatro lejos institucionales, que son un poco la cara visible del departamento, y también de la universidad, que es el valioso del clórico, la compañía de tango, la orquesta popular y el conjunto vocal popular de la UNA. Estos espacios están conformados por estudiantes del departamento, con lo cual si ingresan, les recomiendo que si tienen ganas, hagan las audiciones para formar parte de esos espacios, porque son realmente espacios de formación que recontra complementan lo que ustedes van a ver en su trayecto académico. En un ratito van a hablar con Celia y Conco, de bienestar estudiantil, que dependen de mi dirección, y ellos les van a explicar, porque si bien hoy nos ven a todos acá, siempre nos van a ver, porque bajamos, o sea, el departamento fue el primero que tiene, que también es bastante familiar, por así decirlo, porque nos encuentran en el patio, es complejo encontrarlos y hablar con nosotros, pero digo, todo lo que sean dudas y consultas, generalmente, con quienes van a tener contacto directo, va a ser con Cele y con Pablo. Bueno, antes de nada quisiera saber de dónde son y a qué carreras se están aspirando. ¿Vos? Yo ahora soy de acá, capital, quería hacer la interpretación de folclora y tango. Danzas folclóricas y tango. Sí, será como mi interés en este momento. ¿Vos? La licenciatura en folclóricas y tango. Bien. ¿Chicas? Yo soy de acá y me interesa también la licenciatura de folclóricas y tango. En danzas folclóricas y tango. Perfecto. ¿Vos? Yo soy de Cujuy. Ajá. Y también me interesa la licenciatura y la policía ahorita. Ok. ¿Vivís acá o viniste para la charla? No, vivo en La Plata. ¿Vivís en La Plata? Ok. ¿Ustedes, chicas? Yo soy de acá y también soy de la licenciatura de la licenciatura y la licenciatura. Yo soy de acá y con la licenciatura de danza y tango. Danzas folclóricas y tango. ¿Vos? Sí, lo mismo. Danzas folclóricas y tango. ¿Usted? ¿Qué tal? Danciense, danzas folclóricas. Después quería ver cómo es el tema de la mención tango, que me interesa, pero no tengo ahí tango. Ahora vamos a hablar bien, vamos a hacer la diferenciación. ¿Chicas, ustedes? Yo soy de los A.T. ¿Amá? Yo soy de interpretación en tango. ¿Interpretación en tango? Sí, la mamá es un poco para mí. Ok. Podría estudiar también. Estudié en la EMPA. Ah, estudié en la EMPA. Pero me explico en plátano así. Tengo dos mil y cinco años. Claro, te queda más. Yo estoy acá y... Quitando. ¿Ped? Yo soy de San Vicente. También quiero hacer con los A.T. Pero yo soy profesorado. ¿Licenciatura y profesorado? El grado de profesorado. El grado de profesorado. Ok, bien. Podemos darle información hoy sobre profesorado, pero esa carrera corresponde al área transdepartamental de formación docente. Nosotros quizás podemos brindarte algunas informaciones que hemos intercambiado con el área, pero te recomendamos que en lo específico, específico, hables en la sede. Sobre todo para no brindarte información errónea. Es el profesorado en artes, en danza, con orientación folclore. No, orientación folclore. Ese es el profesorado. Nosotros tenemos licenciatura. Ahora les cuento las carreras y quizás te estás confundiendo el nombre. O quizás el profesorado. Bien, nosotros en el departamento ofrecemos cinco carreras de grado y tres de pregrado. ¿Saben la diferencia entre grado y pregrado? ¿Sí? Bien. ¿Ustedes? No. Vamos entonces. Las carreras de grado y pregrado son dos instancias iniciales dentro de la educación superior. Luego tenemos especializaciones, maestrías, doctorados. Ustedes están ingresando al nivel universitario. Tienen dos opciones para elegir. Tienen carreras de pregrado, que es una tecnicatura que dura tres años, que es una formación específica. Y tienen el grado, que es una licenciatura que tiene una duración de cinco años curriculares. No hay grandes diferencias. Sí hay mucha más materia, pero en lo que se diferencian, por lo menos en nuestro departamento, el pregrado y el grado, es que el pregrado tiene una formación específica en lo que tiene que ver con la práctica. Más, eso no significa que no haya un desarrollo teórico importante, es casi un 50% igual de materias teóricas. La licenciatura, que es una carrera de grado, tiene más materias, tiene mucho más recorrido en la cuestión práctica, teórico práctica, y tiene un anclaje bien fuerte en lo teórico. Sin embargo, si ustedes en algún momento deciden seguir en las instancias universitarias, es decir, especializaciones, maestrías o doctorados, el requisito mínimo es tener un título de grado, es decir, tener una licenciatura. Pregunta que suelen hacer, ¿el pregrado es terciario? No. Nosotros como Universidad Nacional ofrecemos títulos universitarios con validez nacional, en todo el territorio nacional. Vamos entonces a las carreras que nosotros ofrecemos. Nosotros ofrecemos la licenciatura en Artes y Pensamiento Latinoamericano, que aquí no hay ningún aspirante, que es una carrera nueva. La licenciatura en Folclore con mención en Danzas Folclóricas y Tango. La licenciatura en Folclore con mención en Tango. La licenciatura en Folclore con mención en Culturas Tradicionales. Y la licenciatura en Folclore con mención en Instrumentos Criollos. Esas son las licenciaturas, de las que le hablé que duran cinco años. ¿Sí? Que es un grado. El pregrado son la interpretación en Danzas Folclóricas y Tango, la interpretación en Tango, y la interpretación en Instrumentos Criollos. ¿Sí? Fíjense que son muy parecidos los nombres, porque tienen materias en común. Hay materias que están en el tronco común, en general de todas las licenciaturas, por ejemplo, Folclore 1, Folclore 2, Folclore 3, Folclore 4, son materias que van a usar todos y todas y todes sin distinción de mención. Cada mención está orientada a trabajar en profundidad cada uno de los lenguajes que eligen. Digamos, por darles un ejemplo, en Danzas Folclóricas y Tango, ustedes tienen dos niveles de tango y una interpretación coreográfica del tango. Sin embargo, quienes eligen la mención tango van a tener cuatro niveles de tango, porque es más específico, y dos interpretaciones coreográficas del tango. Por ejemplo, por darles una diferencia, igual es importante que ustedes accedan a sus planes de estudios, los lean, se fijen a la hora de elegir los perfiles. Es muy importante que lean el perfil del graduado o la graduada, o el perfil del título, porque es ahí donde ustedes tienen la información de lo que quieren hacer. Vamos entonces a... ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Yo estoy en el pregrado, todo como son correlativas, ¿no? Se puede pasar a tu licenciatura... Sí, 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 sí. Háblale después. Digamos, por ejemplo, lo que pregunta la compañera. Ella ingresa a la carrera de pregrado, Interpretación en Danzas Folclóricas y Tango. ¿La termina o en el medio? ¿Quiere sumar la licenciatura, inscribirse a la licenciatura? Puede hacerlo, porque se puede inscribir a la licenciatura de folclóricas con mención en Danzas Folclóricas y Tango. ¿Sí? Es una pregunta muy chiquita. Seguramente después cuando uno consulte los planes de estudio, lo creo que se puede profundizar, pero te tengo en vivo y en directo acá. Diciste, ¿La 2 y la 3 son muy parecidas en los títulos? ¿Está lo folclóricas y tango o... ¿Cómo la 2 y la 3? Digo, en el orden que vos mencionaste las cartelas. Ah, la verdad. No importa. Una es folclóricas y tango. Y la otra es Danzas Folclóricas y Tango. La mención danza... El ejemplo que daba Ricardo tiene que ver con que en la mención Danzas Folclóricas y Tango, tenés, digamos, dos niveles de tango y cuatro niveles de danza folclórica. O sea, si bien hay tango, se profundiza mucho más la cuestión de las danzas folclóricas. En la mención tango tenés cuatro niveles de tango y creo que dos niveles de danza, o una de danza y una de zapateo. Ahí está. ¿Cómo hay diferentes presentajes de... Sí, exacto. Exacto. Bueno, ¿tienen alguna consulta sobre esto? Igual vamos a volver después. ¿Cuáles son los requisitos de ingreso? Tenemos dos tipos de requisitos. El primer requisito, que es de tipo documental, es decir, los papeles que tienen que presentar. Y el segundo requisito, y no por el orden menos importante, es aprobar cursos, usar, y aprobar los cursos nivelatorios universitarios. Vamos a los requisitos específicos documentales y después pasamos a los del curso nivelatorio universitario. Título secundario, legalizado, si no tienen título secundario y están en el último año de la secundaria, pueden presentar certificado de alumno regular del último año de la secundaria, o del nivel medio, o un certificado de título en trámite, si es que no lo tienen todavía en mano. Personas mayores de 25 años que no hayan terminado el secundario, se puede enseñar al artículo 7 de la Ley Superior de Educación, que indica que aquellas personas mayores de 25 años, con un recorrido y una trayectoria en el lenguaje específico al cual están aplicando para entrar a la universidad, los avala. Tienen que presentar un currículum vitae. Aclaración. Ese artículo sirve solamente para las personas que realmente no tienen el secundario terminado, pero quizás son profesionales de la música o profesionales de la danza que buscan poder profesionalizar profesionalizarse en la parte más académica, si se quiere. No sirve para aquellas personas que digan, bueno, voy a usar ese artículo, tengo 26 años porque no encuentro mi título secundario. No. Porque nosotros cruzamos los datos, sacamos los reportes y sabemos quién tiene título secundario o no cuando ustedes suben todas sus documentaciones. ¿Sí? Bien. Esos son los requisitos documentales. Título secundario. Foto 4x4, foto carnet, que es la foto del DNI. Hacemos la aclaración. La foto del DNI no es foto bailando, foto en otros espacios. Lo aclaramos porque hemos tenido esos casos. Foto 4x4, foto carnet, que es la del DNI. Certificado médico. Para hacer el curso nivelatorio universitario, les permitimos ingresar a los cursos nivelatorios universitarios con un acto médico provisorio. Ese certificado médico provisorio, acto médico provisorio, tiene que indicar nombre completo, DNI, y que están aptos para hacer actividades de alto impacto. No es que están, que gozan de buena salud, ni tampoco de actividades recreativas, porque acá no vamos a hacer actividades recreativas. En general, se va a trabajar mucho con el cuerpo y necesitamos saber que nuestros estudiantes están sanos y sanas para poder desarrollar las actividades que se propongan dentro de las carreras. ¿Hay un formulario? Este es un acto médico provisorio, y ustedes van al médico y su médico les va a pedir, debería pedirles análisis para extenderles esto. Lo otro que pueden presentar es el definitivo, que es el que les recomiendo que empiecen a hacer, es el acto médico definitivo. Ese acto médico definitivo ustedes lo van a encontrar en nuestras páginas oficiales. De todas formas, todo esto que estamos hablando y los materiales que vamos a ver, se los vamos a enviar por correo electrónico y una aclaración y hago un paréntesis. Este acompañamiento que vamos a hacer respecto de mandarles correos electrónicos, acompañarlos, tiene que ver con todo el principio de su carrera, es decir, hasta que terminen los cursos nivelatorios universitarios y hasta que se inscriban por primera vez en sus materias. Luego, es responsabilidad de cada uno y cada una de ustedes. Vamos a acompañarlos y vamos a desarrollar todas las estrategias posibles para poder facilitarles la información que no se enríe en las cuestiones burocráticas. En general, tendemos, la tendencia es a desburocratizar los espacios, sin embargo, para generar eso tenemos que estar con la mayor responsabilidad todos y todas. Y creo que nada, ah, no, foto 4x4, acto médico, DNI, fotocopia de DNI o escaneo del DNI frente y dorso, quien no tiene DNI, pasaporte, quien está realizando su residencia precaria, certificado de residencia precaria para extranjeros y extranjeras. De todas formas, van a encontrar en las páginas los requisitos para extranjeros o extranjeras y requisitos para aspirantes argentinos o argentinas. ¿Sí? Perfecto. Sí, o la pregunta. ¿Todo digital o hay o tienen las dos instancias? Ahí vamos a eso específico. Toda esta información ustedes van a tener dos instancias diferentes y ahora vamos a ir a eso específico para no desordenarnos. Pero todo esto lo tienen que presentar de manera virtual y en un momento lo van a tener que presentar de manera presencial en un folio y en una carpeta de tres solapas rojas. ¿Saben lo que es una carpeta de tres solapas? Son las carpetas no las que tienen elásticos sino las otras las más comunes. Las que son de color tipo cartón. Color rojo. Tienen de color. Sí. Bien. ¿Alguna consulta? Y solo para saber si uno no tiene título de título secundario pero tiene título de universitario. No sirve. Es título universitario. Lo tenés que hacer apostillar en la ASHA. Es título secundario lo que pedimos nosotros. Pero ¿qué pasa si uno no tiene? Pero pero ha hecho universitario. Tenés que no importa. El requisito es claro. El requisito es título secundario. Entonces quizás vos estás con el tema de la apostilla. Que yo sé que vos estás con el tema de la apostilla y la traducción. Bueno. Lo que vas a presentar es el inicio del trámite de tu apostilla. Vos iniciás el trámite de traducción y el examen de apostillado de legalización. Y eso para mí ya es o sea para nosotros ya es un es es un documento válido que indica que vos estás iniciando tus trámites para poder legalizar tus títulos en Argentina. ¿Sí? Después cuando salga traes el título secundario apostillado y traducido. ¿Vamos? Perfecto. ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien. Pregunto. No. Para la parte que es presencial fuera de la charla ¿qué horario tiene el departamento? Los vamos a decir ahora. Ah, ok. Sí. Como pregunta de... Requisitos documentales. Les dije que tenemos otros requisitos que son del curso nivelatorio universitario. Los cursos nivelatorios universitarios tienen por objetivo o están diseñados para generar un recorrido teórico práctico para poder capitalizar sus conocimientos previos y además ver en qué instancias están de la salud corporal para poder luego desarrollar todas las actividades que se proponen en el departamento. No todas nuestras carreras tienen cursos nivelatorios universitarios. ¿Sí? La licenciatura en Artes y Pensamiento Latinoamericano no tiene curso nivelatorio universitario es una carrera teórica es de ingreso directo y la licenciatura en Folclore mención culturas tradicionales también es de ingreso directo. Esas carreras son de desarrollo teórico de pensamiento producción de conocimiento investigación en general son más investigativas por lo menos la de culturas tradicionales y la licenciatura en Artes y Pensamiento Latinoamericano es un poco más amplia en su aspecto y ensayística. ¿Cuáles son las dos modalidades que tenemos del curso nivelatorio universitario? Tenemos la modalidad de examen único o la modalidad de CNU. El examen único es una instancia que se diseñó y se pensó teniendo en cuenta volviendo a que muchos de nuestros estudiantes son más del 70% de otras provincias y en general se mueven solamente para hacer los exámenes y luego si alcanzan los objetivos propuestos ya se vienen a vivir a Buenos Aires. Los exámenes únicos también además están diseñados para aquellas personas que tienen conocimientos previos o tienen un proceso más avanzado en la danza folclórica o en el tango o en la música específicamente. Entonces el examen único lo pueden hacer todas las personas que deseen hacerlo pero sepan que es para aquellas personas que cuentan con conocimientos previos desarrollados es decir hay un proceso de desarrollo en el lenguaje elegido. Por otra parte tenemos el CNU que tiene una duración por lo menos en danzas folclóricas y tango en tango y en tango tienen una duración de una semana seis días lo cual no quiere decir que tengan que venir los seis días nosotros vamos a indicarles cuántos días y qué días y en qué horarios van a venir ahora vamos a ver cada una de las modalidades una sola aclaración yo sé que aquí no hay nada de instrumentos criollos pero instrumentos criollos la mención instrumentos criollos la licenciatura en folclore mención instrumentos criollos y la interpretación en instrumentos criollos tiene como opción el examen único al cual esperamos que se inscriban todos todas y todos les interesades y aquellas personas que no alcancen los objetivos que se proponen en ese examen único se desarrolló una propuesta que tiene una duración de dos cuatrimestres en los cuales pasan por diferentes cursos introductorios que nos permiten que les permitan a ustedes ingresar con una base para poder avanzar sostenerse y graduarse en algún momento de las carreras que eligen vamos entonces hasta acá hay alguna consulta bien tenemos algo que agregar algo que haya olvidado y ese curso es parte de de la carrera o si esa parte esa parte pero es condición es un requisito obligatorio hacerlo bueno vamos entonces a hablar sobre la licenciatura en folclore mención danzas folclóricas y tango y sobre la carrera de pregrado que es la interpretación en danzas folclóricas y tango que acá es la gran mayoría bueno tienen toda la información también pero vamos a lo específico el examen único ya tiene una fecha específica el examen único va a ser el día 27 de febrero del 2023 y hay dos turnos ¿sí? ese turno es el turno tarde y el turno noche el turno tarde es de 12 del mediodía a 17 horas y el turno noche es de 17 horas a 22 horas de todas formas van a ver que les indicamos que vengan media hora antes del comienzo porque a las 12 comienza es decir a las 12 entra el maestro a la clase a dar la clase y evaluar porque es un solo es un solo turno se desarrollan todas las propuestas que tienen nuestros maestros y maestras en los cursos introductorios específicos y se evalúa al final licenciatura en folclore con mención danza folclórica y tango y la interpretación en danza folclórica y tango tienen tres cursos introductorios que son obligatorios en su totalidad y que además tienen que asistir todos los días que nosotros que se indiquen desde la secretaría académica que tienen que asistir seguramente no van a ser los seis días sino que van a ser tres días entonces tienen tres cursos introducción a las danzas folclóricas argentinas introducción al zapateo folclórico argentino y un tercer curso que es estímulo diagnóstico corporal ¿alguna consulta hasta aquí? estoy siendo claro es introducción a las danzas folclóricas argentinas introducción al zapateo folclórico argentino y introducción perdón estímulo diagnóstico corporal esto va a ser antes del 27 no después del 27 de hecho las fechas ya están puestas les recomiendo que ingresen a la página en realidad no les recomiendo les solicitamos que ingresen a las páginas oficiales porque si bien nosotros vamos a mandarle todo esto por correo electrónico todo está subido en las páginas oficiales y cuando está informado lo damos por conocido las fechas específicas en las que se van se va a dar bueno perdón estuve hablando sobre el examen único ¿sí? el curso nivelatorio que puede que es de una semana pero eso no indica que tengan que venir todos los días los seis días tiene una fecha específica que va del 1 de marzo al 9 de marzo el 8 no hay actividades de CNU porque es pario internacional de mujeres entonces muchas de nuestras compañeras y muchas de nuestras docentes y quizás también muchas de nuestras futuras estudiantes van a participar del pario internacional de manifestación entonces corremos un día por eso vamos al 9 el CNU tiene los mismos cursos introductorios no los voy a repetir porque son los mismos que el examen único pero tiene una extensión en el tiempo un poco más prolongada porque lo que se evalúa ahí es el proceso de desarrollo alguien tiene alguna consulta de esto entonces el 27 de febrero sería el examen único y el otro es toda esa semana que tenés que usar es importante mencionar que en el caso de que se tiren a hacer el examen único pero ahí tengan dudas se anoten las dos cosas si les pruebo sí 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 y examen único se hace por individuo o como un grupo dos las dos formas individuo y grupal las dos cosas pero no es necesario que vengas con alguien si querés hacerlo de tango sí no es necesario que vengas con compañeras de hecho no tenés que venir con compañeras o compañeros bueno vamos ¿el CNU es con el examen final? sí no es un examen final hay una instancia evaluatoria ¿qué pasa si no alcanzan los objetivos que se proponen en el CNU o en el examen único dentro del departamento se brindan cursos de iniciación es decir que se forman adentro del departamento para hacer el curso nivelatorio de nuevo sobre todo porque los cursos nivelatorios están diseñados están pensados para que no solamente puedan ingresar a la educación en lo que están eligiendo como proyecto de vida sino que también puedan sostenerse en las cursadas y graduarse en algún momento es decir que lo que se trabaja es ahí el desarrollo de la base mínima que pretendemos para que puedan alcanzar los más altos niveles de competitividad dentro de de su carrera y de su profesión sí y ese examen es después de la matrícula claro después de la matrícula exacto entonces ya ya estamos alumnos aquí y vamos a hacer primero eso vamos a ir déjame que desarrolle y llegamos ahí porque si no te vas a confundir porque 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 por mi entendimiento es como hacemos examen evaluamos a los aspirantes y tú no tienes nivel tú no entras y tú tienes bastante nivel tú entras no es así no es así porque es un curso es lo que acabo de decir ustedes tienen cursos de iniciación que los acompañan dentro del departamento que van a formarse con otros maestros y tienen que volver a hacer el examen de nuevo en el caso de que te presentes y no accedas bueno si entonces uno entra a la carrera primero y después hacemos examen y también no no es lo que estoy explicando es al revés ustedes lo que hacen es se inscriben se preinscriben a la carrera se preinscriben nosotros procesamos y vemos que toda la información que tienen es lo que pedimos o en realidad no es lo que pedimos nosotros es lo que solicita el ministerio de educación de la nación luego de eso se anotan a la comisión en la que quieran hacer el curso nivelatorio universitario ya sea mañana tarde o noche cursan tienen la evaluación final y luego hay dos opciones o se decide que tienen que hacer el curso de iniciación que dura un año acá adentro y vuelven a hacer el examen nivelatorio o directamente se inscriben a sus materias específicas del plan de estudios ¿sí? ¿quedó aclarado? perfecto vamos a la mención tango tenemos tango ¿no? ¿hay tango aquí? ¿de tango? ¿ustedes dos? ah, tenés razón sos de tango vos y vos sí o sea vos decís sobre los cursos para profesionalmente ¿no? ¿se podría escribir a hacer de ahora o a hacer directamente esta página está viendo en la página o necesitamos hacer los tipos a un usuario ¿a dónde te querés inscribir? no en los cursos de ¿de iniciación? ¿te podés? no, eso sí esas inscripciones se abren siempre en marzo ¿los cursos de iniciación? sí ¿no? ¿esos? ¿de este año? claro bueno vamos a mención tango que es diferente o sea el mecanismo es igual pero tienen dos cursos introductorios diferentes ¿sí? vamos al examen único tienen dos espacios uno que es el curso de introducción al tango que es específicamente tango y el otro que es estímulo y diagnóstico corporal ¿sí? para el examen único hay una fecha específica es el 28 de febrero del 2023 en dos turnos turno tarde turno noche y el CNU que es el que va del 1 al 9 de marzo del 2023 tienen los mismos espacios los mismos cursos introductorios ¿sí? les recomiendo a todos y a todas que se anoten en las dos instancias o sea agoten las dos instancias anótense en el examen único porque van a ver más o menos de qué va y anótense al CNU si con el examen único alcanzan los objetivos que se proponen ya el otro no lo tienen que hacer o sea no pierdan las instancias aprovechen toda instancia posible porque además tienen la diferencia de cuatro días digamos esto es el 28 de el 28 de febrero y el CNU es a partir del primero de marzo entonces es muy es están ahí pegados ¿sí? Es importante mencionar lo de CNU y las tasas horarias ¿sí? ¿qué diferencia? El curso perdón ahí vamos a tu pregunta el examen único tiene dos franjas horarias turno tarde y turno noche el CNU que es el que tiene una duración un poquito más larga de danzas foliónicas y tango y mención tango tiene tres turnos en elección turno mañana turno tarde y turno noche para la gente que va a ingresar a instrumentos criollos y que hace curso liberatorio universitario de un año de dos cuatrimestres vamos a poder publicar los horarios específicos recién en marzo de todas formas en la página oficial para quienes estudien instrumentos criollos está toda la información requerida vamos a hacer charlas previas el 17 de febrero a las 18 horas para que bueno la vamos a transmitir igual pero va a ser presencial en donde van a poder encontrarse con los docentes y las docentes que van a desarrollar los exámenes únicos y que van a desarrollar también el curso el CNU que tiene la duración de un cuatrimestre pero además para aquellos aspirantes y aquellas aspirantes de la licenciatura en folclore mención instrumentos criollos y la interpretación de instrumentos criollos vamos a subir todo el material que se va a trabajar en el curso nivelatorio y en el examen único en el mes de noviembre mediados de noviembre vamos a subir toda la información para que puedan acceder a los cuadernillos para quienes opten por esas carreras para que puedan ir preparándose o saber en realidad por donde van la evaluación dicho esto ¿tienen alguna consulta los compañeros y compañeras de tango? Sí Ahora vamos a ir a eso y lo aclaramos si te parece y les mostramos las carreras que tenemos y se las Hay muchas otras diferencias pero esa es la diferencia más concreta que te podemos dar hoy que no no accediste al plan de estudios digamos ¿sí? Dame un segundito que ya te mostramos para que vean Si me dejas mostrarte te saco las dudas Estas son todas nuestras carreras ¿sí? Licenciatura en Artes y Pensamiento Latinoamericano Licenciatura en Folclore Mención Culturas Tradicionales Licenciatura en Folclore Mención Danzas Folclóricas y Tango con mayor especificidad en danzas folclóricas Perfecto ¿Cómo era Licenciatura en Danza? En Folclore Mención Danza Folclórica y Tango y la Licenciatura en Folclore Mención Tango Acá se reciben quienes eligen la parte de la Licenciatura en Folclore todos se reciben de licenciados o licenciadas licenciadas en Folclore pero tienen una especificidad una orientación específica es decir se especializan en algunos de los lenguajes o en realidad de las disciplinas que están dentro de los estudios del folclore ¿Sí? Y bueno también tienen la interpretación de instrumentos criollas y la interpretación de tango Fechas de inscripción o preinscripción El primer llamado es del 2 al 4 de noviembre ahora ¿Sí? La preinscripción a las carreras preinscripción a las carreras del 2 al 4 de noviembre Les voy a decir algo lo más complejo de conseguir va a ser el acto definitivo pero traten de conseguir el acto previo digamos el acto provisorio el acto médico provisorio que es mucho más rápido van a su médico clínico a su médico de cabecera y le piden un certificado ¿Para qué? Para que puedan inscribirse ahora Segundo llamado inscripción para la corte 20-23 es del 12 de diciembre al 14 de diciembre tienen un poquito más de tiempo ¿Sí? Es preinscripción Todo es preinscripción porque nosotros ahora les voy a explicar por dónde se van a preinscribir y qué es lo que tienen que hacer o los pasos a seguir para que nosotros podamos procesar toda su información y todo lo que ustedes suben como documentación al 14 de diciembre al 14 de todas formas folclore.una.edu.ar hacen clic en estudiar en folclore ingreso 20-23 y ahí tienen toda 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 la información que estamos brindando ahora siempre vayan a las páginas oficiales y ahora vamos a pasar las redes por donde hay consultas específicas Entrega de documentación presencial que usted me preguntaba cuando ustedes se preinscriban van a poder subir o van no van a poder deben subir toda la documentación que les pedimos ¿Sí? La foto 4x4 el título secundario o certificado alumno regular del último del último año de la secundaria o certificado de título en trámite de la secundaria el acto médico provisorio o definitivo y el DNI fotocopia de DNI ¿Sí? escaneo del DNI Cuando ustedes suban toda esa información nosotros ya tenemos fechas específicas para recibir esa documentación de manera presencial hay tres fechas la primera opción es del 12 al 14 de diciembre ¿Sí? segunda opción es del 1 al 3 de febrero y la tercera opción que es la más cercana a los exámenes es del 22 al 24 de febrero hay algo que es importante es necesario y es condición presentar sus legajos antes de hacer el curso nivelatorio universitario y aún más importante para nosotros y nosotras es que presenten el acto médico ya sea el provisorio o el definitivo ¿Sí? Sin esas dos esos todos los papeles que tienen que presentar y sin el acto médico no pueden ingresar a hacer los cursos nivelatorios universitarios sobre todo el acto médico porque es importante para nosotros saber que cuentan con un realmente un buen estado de salud ¿Sí? Para que se cuiden ustedes mismos y nosotros saber cómo están ustedes Fechas de inscripción Vamos a ir ahora a cómo se tienen que inscribir o cómo se tienen que preinscribir a sus carreras que eligen Van a utilizar el sistema Siu Guaraní Los instructivos ya están armados están en la página pero igual vamos a mostrárselos ahora Instructivo de prescripción ¿Lo alcanzan a ver desde ahí? ¿O necesitan que lo agrande un poquito? ¿Lo alcanzan a ver ¿Vamos mejor? Bueno, vieron que dice que la preinscripción a las carreras se realiza mediante el sistema Siu Guaraní hay fechas estipuladas específicas que deben respetarse y hay pasos a seguir ¿Sí? Aquí tienen el link de preinscripción Este es el primer link que van a utilizar porque cuando procesemos toda esa información y procesemos sus preinscripciones a ustedes les va a llegar un correo electrónico que indica que están correctamente inscritos en su la carrera que han elegido en ese momento nosotros luego de procesar vamos a mandarles un correo electrónico a quienes inscriban en noviembre a finales de noviembre van a recibir un correo electrónico con el instructivo para recuperar la contraseña de otro espacio del Siu Guaraní de otro compartimento que es el sistema de autogestión ese sistema de autogestión va a ser el lugar por donde ustedes van a gestionar todo de acá hasta que terminen su carrera van a estar las materias los certificados de alumno regular de estudiantes regulares la inscripción a exámenes la inscripción a asignaturas va a estar toda su vida universitaria en términos administrativos va a estar con ese usuario y esa contraseña en ese espacio ¿Sí? Acá tiene el instructivo que está bien detallado paso por paso pero algo muy importante es que cuando se vayan a preinscribir y elijan su carrera les va a pedir que vean los requisitos que vean los requisitos documentales que hay que presentar que ahora se los voy a mostrar en este video y les voy a ir aclarando para que tengan un primer acercamiento a cómo es esto ¿Lo ven bien? Bien ¿Es importante que acá ya eligieron una carrera la modalidad vigente hasta tal tiempo elegir propuestas la propuesta es la propuesta formativa la propuesta es su plan de estudios la carrera que eligen pero es muy importante que puedan prestar la atención a esta parte del video donde dice propuestas datos adicionales hasta documentación es importante que completen la totalidad de los espacios uno por uno y lo segundo importante es que les recomendamos y les pedimos que lo hagan en un solo ingreso no hagan una parte sí y otra parte no porque eso luego complejiza aún más procesar la información poder inscribirlos es decir poder aceptar las inscripciones a sus carreras y eso les atrasa a ustedes y nos atrasa también a nosotros en términos administrativos entonces cuando ingresen a inscribirse les recomendamos que completen la totalidad para poder finalizar su preinscripción la parte más importante que es la que está ahora señalada es la de documentación en documentación es el espacio donde van a tener que subir los requisitos documentales que les acabo de nombrar vamos a ver igual este video lo tienen disponible pero van a hacer clic sobre subir o sea seleccionar archivo van a elegir el archivo que les está pidiendo en este en este caso el archivo es la acreditación de estudios y hacen clic sobre subir y se carga el archivo y así sucesivamente lo voy a adelantar para que vayamos a la parte final una vez que cargan la totalidad de sus documentos vieron que en el margen superior derecho bueno acá se tapó en el margen superior derecho dice imprimir cuando ponen imprimir ustedes están finalizando la instancia de inscripción de preinscripción es importante que hagan clic una sola vez en imprimir porque después lo que nos pasa es por ejemplo bueno no completé todos los datos y ingresé a completar un dato X o secundario porque no me lo acordaba y ustedes ya habían puesto inscribir digo imprimir cuando nosotros vamos a procesar ustedes nos aparecen en la nube nos aparecen en el sistema de preinscripciones pero el sistema no nos permite levantarlos es decir no nos permite aceptar su inscripción porque nos dice que la persona no hizo clic en imprimir es decir no terminó su proceso y quizás ya lo había terminado pero volvió a ingresar completó un dato o cambió un dato y no puso imprimir de nuevo y eso genera que el sistema tome como que hay un proceso sin finalizar por eso las recomendaciones ingresan una sola vez terminan todo el proceso completo ponen en imprimir se les va a descargar un comprobante eso lo guardan porque eso lo van a anexar a la carpeta que van a traer con su documentación de manera presencial en cualquiera de las tres fechas que proponemos ¿sí? ¿entendido? bien y creo que escuelas en algún momento el formulario les va a pedir en qué escuela estudiaron ¿sí? les va a pedir para aspirantes argentinos y argentinas si por esas casualidades ustedes no llegan a encontrar su escuela que es lo que a veces pasa no sé mi escuela no está yo soy de Río Negro por ejemplo y mi escuela claro no aparece no aparece no aparecen entonces no se hagan problema elijan la primera que les aparezca ¿sí? que esté dentro del distrito donde ustedes están poniendo la provincia la provincia y la localidad ¿sí? porque después nosotros cuando cruzamos la información y ustedes vamos a ver que hay un título secundario con una escuela pero sin embargo ustedes declaran otra escuela nosotros luego hacemos les preguntamos por qué es eso nos comunicamos cuando estamos limpiando todas las bases y ahí es donde cotejamos que no aparece la escuela en general aparecen todas y todas las escuelas pero hay casos en los que no entonces si ven que no aparece la escuela no se preocupen pongan otra escuela porque después eso es reventable es un dato importante pero es secundario en los criterios de evaluación de la documentación ¿sí? ¿les quedó claro esto? ¿algo más, Lu? tres bien ¿la página de play inscripción ya accesible ahora o no? no la página siempre está accesible la página lo que no está accesible es para que se puedan inscribir porque las fechas son específicas o sea vos vas a poder ingresar sí podés ingresar pero no te vas a poder inscribir a nada hasta hasta el 2 entonces ahora lo puedo tratar la información yo lo que te recomiendo es que ¿tenemos que decir algo más respecto a esto? bien hay una cuya que te había preguntado que no me inscribió cosas inscripción horario de inscripción del 2 empieza a las 10 de la mañana y se extiende hasta las 23.59 del día 4 ¿sí? del día 4 de noviembre el primer llamado el segundo llamado que es del 12 al 14 de diciembre en los mismos horarios de 10 de la mañana del 12 a las 23.59 del 14 de diciembre horarios de atención de oficina de estudiantes para entrega de la documentación en forma presencial en una carpeta roja en un folio de 10 de la mañana a 13 horas de lunes a viernes y de 16 horas a 20 horas también de lunes a viernes ¿sí? les recomiendo que para quienes están acá en Buenos Aires en el AMPA en cualquier espacio más cercano o incluso en La Plata que está lejos pero está cerca presenten los papeles ahora en diciembre ¿sí? a pesar de los provisorios a pesar del provisorio de salud porque para que vayan adelantando ese tratamiento ¿sí? luego de que se terminan de prescribir se terminan de prescribir y nosotros procesamos todos van a recibir un correo electrónico es importante que revisen el spam ¿sí? que revisen el spam los correos no deseados porque por primera vez cuando te llega un correo nuestro por primera vez en general les llega a correos no deseados o a spam por el servidor la terminación arroba 1 punto 2 y aunque ustedes pongan que no es spam muy probablemente durante un tiempo les va a llegar a spam ¿sí? ahora luego les van a decir las redes específicas donde nosotros además de mandarles correos toda la información que sale en páginas oficiales y redes específicas es lo que nosotros vamos a mandarle por correo también ¿sí? pero si ven que no les está llegando información porque han escrito mal su correo electrónico que suele sucedernos vayan siempre a las fuentes que ahora les van a decir donde es luego otra información importante no sé si es el control de salud obligatorio acabo de decirlo sí 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 lo de las dos motores lo de los motores bien luego que luego de que perdón esto luego que se preinscriben luego que se terminan de preinscribir y les llega el correo electrónico y si está todo ok van a recibir el correo electrónico donde van a tener un instructivo para recuperar su contraseña y poder inscribirse a alguna de las comisiones del examen único o el CNU ustedes se tienen que inscribir a la comisión ¿sí? eligen la comisión en la que se van a inscribir les va a llegar un instructivo específico para eso pero estén atentos estén atentos y atentas a a esas a esa información y vamos a publicar las fechas específicas ¿sí? en ese mismo instructivo les va a llegar a tal fecha tienen que inscribirse a las comisiones del CNU o el examen único es como inscribirse a una asignatura ¿estamos? luego de que termina todo el proceso termino en el CNU termino en el examen único se anotan a las asignaturas específicas que van a ser muy importantes que tengan en cuenta las correlatividades ¿qué son las correlatividades? son materias que te habilitan a cursar otras materias con el mismo nombre del siguiente nivel o esas son las verticales o las transversales que están cruzadas digamos ustedes no si no cursan folclore 1 no van a poder cursar danzas 3 ¿sí? están cruzadas y eso nos permite a nosotros hacer el seguimiento de que vayan haciendo la carrera acorde a lo que está planificado en el plan de estudios igual es importante que una vez que hagan el CNU y pasen toda esa instancia se tengan que inscribirse si tienen dudas seguramente igual que después del curso nivelatorio vamos a hacer alguna charla desde el bienestar junto a la Secretaría Académica para orientarles en esta cuestión de las correlatividades el plan de estudios bueno está bastante claro pero digo si tienen algún tipo de dudas si no saben incluso con qué docente anotarse o sea porque hay materias que tienen cátedras paralelas y les dan diferentes diferentes docentes con lo cual tienen diferentes perspectivas eso seguramente cuando finalice el CNU se va a planificar algo específico para estar digamos para poner en claro eso la cuestión de correlatividades y demás y a su vez siempre está abierta la ventanilla de bienestar así que pueden acercarse en el cuadernillo que escanearon más temprano no sé si alguno yo no lo puedo escanear bueno todo esto pertenece al pueblo argentino entonces bienvenidos a su casa y trabajamos mucho para llegar donde realmente aquellos que pagan con su esfuerzo para que nosotros estudiamos y trabajemos estamos trabajando para llegar a esos lugares o sea tenemos cuatro convenios ¿ya tú eso también lo contaron? no sé ya qué decir bueno les digo ¿te hablaban de los doctores honoris causa? no les cuento una buena por lo menos nosotros cuando presentamos al departamento de Folkoy siempre decimos que dentro de ella tenemos tres honoris causa dos doctoras y un doctor y que nos identifican como tales como lo que es el folclore que es memoria historia sin memoria historia no habría folclore sin memoria historia no sabríamos de qué pasado venimos para saber qué futuro queremos ni para saber el presente que estamos viviendo igual los argentinos siempre chocamos con la misma piedra la memoria es como que no la tenemos muy activa pero si realmente activáramos la memoria siempre nos daríamos cuenta que solo los gobiernos dictatoriales liberales conservadores toman al folclore solo en su simbología pero después la quieren desterrar quieren sacar la historia como está pasando en las escuelas secundarias me imagino que algunos son de la capital o son de provincia se está sacando historia de quinto año justamente para que para que no sepamos de dónde venimos porque vamos a hablar de San Martín porque vamos a hablar de personas que dieron la vida por su patria cuando hoy se llevan la plata afuera tenemos no me voy para atrás vamos a hablar para adelante entonces esos doctores honoris causa son los que a nosotros nos definen como institución cuando hablamos identidad nuestra doctora honoris causa es Estela Carlota cuando hablamos de memoria nuestra identidad nuestra doctora honoris causa es Tati Almeida y cuando hablamos de plurinacionales o pluricultural que es lo que es el folclore que tiene un contenido pero muy importante de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes hablamos de Bómorales esos son tres doctores honoris causa doctora honoris causa que definen lo que es el departamento de folclore fueron proyectos que presentó el departamento del consejo superior para hacer la entrega casi sí el departamento no puede entregar doctorados si entrega otro tipo de premiaciones y subtitulaciones pero no el doctor honoris causa doctora o doctor honoris causa bueno es por eso que nosotros siempre nos definimos de ese lado es un arte el folclore no es un arte efímero es un arte político como todos pero sobre todo es más políticos que los otros porque habla del pueblo nos estudiamos a nosotros mismos para podernos entender para podernos ayudar para poder realmente entre todos este trabajo colectivo de sacar la patria adelante es desde ahí que se trabaja en esta institución así que bienvenido porque el trabajo es mucho y no somos tantos los que pensamos y los que trabajamos para una patria grande que no es solo la argentina sino es toda nuestra América así que bienvenidos bienvenidos el departamento de folclore de la universidad nacional de las artes es un espacio único en los ámbitos de formación universitaria de latinoamérica orienta sus planes de estudio al desarrollo de las competencias académicas y artísticas de investigación y transferencia escénica en las artes populares y el folclore desde sus inicios a la actualidad esta institución universitaria promueve la formación artística específicamente en lo que concierne a danzas y músicas populares abordando a la enseñanza desde la teoría y la práctica así como también brinda herramientas fundamentales para la formación de profesionales que piensan y gestionan cultura y que crean y producen artes si no la conoces acercate somos la única universidad pública y no arancelada que aborda los estudios del folclore de los estudios y y y y Gracias.